Tírale, tirale, tirale Mira Da un poco la mierda, Pedro Les cuesta, les cuesta Ya van a hacer tiempo No, no, no No importa, no importa, no importa Vamos a ganarlo, vamos a ganarlo La última, la última La última, la última Abajo, abajo No Nos tiene que dar el corner Escúchame, espera, espera Espera, espera que entren todos a la vía Vamos todos, todos, todos to' 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 ya! 1 agarre cabulo VAMOS! 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 MT, MT VAMOS, 2-1 AAAAHHH! Igual, igual, la próxima la ganamos y ganamos Tranquilo, tranquilo oey vamos igual a que tal partidazo, a que tal partidazo Todo el balón se tocó en todo el partido Uy, qué buen partido, te juro Se metió todo el equipo Estaría piola que hagamos un torneo más grande Pero que todos los streamers aportenme, ¿no?